Esa es la promesa que el candidato republicano, Donald Trump, hizo a miles de sus seguidores en el cierre de su campaña en el Madison Square Garden de Nueva York. El mitin donde los insultos a minorías incendian la recta final de la carrera presidencial. Con Kamala, Estados Unidos es un santuario para criminales y extranjeros ilegales. Ahora mismo es literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico. La rutina del comediante Tony Hinchcliffe despertó las críticas al comando republicano, posicionando a Puerto Rico en el centro de la discusión a ocho días de las elecciones. Mi familia es de Puerto Rico. Yo soy puertorriqueña. La verdadera basura es la gente que simplemente piensa de esa manera sobre otros seres humanos. Donald Trump está a tiempo completo tratando de que los estadounidenses se señalen unos a otros, avivando el combustible del odio y la división. Una broma ofensiva que enfurece a Puerto Rico y puede transformarse en un revés para el candidato Donald Trump. Este es un racismo. Eso fue una falta de respeto y ética. Estamos parte de los Estados Unidos. Somos América. Recordemos que Puerto Rico es un estado asociado, no tiene votos electorales, pero de todas maneras la comunidad puertorriqueña es muy grande, es muy importante, porque hay bastantes puertorriqueños que votan en Estados Unidos, incluso en estados más demócratas como Nueva York. Para expertos, el insulto en el mitín republicano se transforma en un regalo para Kamala Harris, quien busca que el voto latino le dé un fuerte impulso a los resultados electorales. El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, se unió a la candidata demócrata en defensa de su nación. El cantante compartió en su cuenta de Instagram un video en que Kamala Harris hizo eco de la visita de Donald Trump a la isla tras el huracán María en 2017, momento en que fue criticado por tardar 13 días en llegar, no anunciar medidas de apoyo y lanzar rollos de papel higiénico al público como si se tratara de un espectáculo, por lo que posteriormente debió pedir disculpas. Este martes, Kamala Harris cerrará su campaña en la capital estadounidense, mientras Trump deberá confiar que su reciente polémica con Puerto Rico no lo perjudicará en la carrera a la Casa Blanca. De lo que es seguro, es que el voto latino, que representa un 15% del electorado, será un factor decisivo en las elecciones de Estados Unidos.